Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres Santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres Santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está El Espíritu de Dios Al ver la novia unirse a adorar El Espíritu de Dios 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 Levanta tus manos Levanta tus manos y escucha el sonido El Espíritu de Dios Cielo, tierra Cielo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Santo La tierra canta El cielo adora Y todo La tierra canta La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Oh, 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 oh Tu eres el único digno big love se escucha se escucha Solo dale ese aplauso así Oh, perfecto e inigualable Dios Amor inexplicable Tu reino inigualable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Oh, perfecto e inigualable Dios Tu amor inexplicable Tu reino incomparable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de gloria Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Sobre el Rey Levantamos alabanza solo a ti Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Señor Señor Recibe alabanza Señor Te adoramos Tú eres Rey Señor Señor Te adoramos Señor Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Hoy perfumamos tu trono Digno de gloria 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 Tú eres Rey Levantamos tu olor para allá Te encontró como esa adoración Solo tú, solo tú eres hermoso Asombroso Grito de júbilo Vamos con los pies y vamos Muevanme los pies, muevanme los pies Vamos brincando ahí A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustienta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar Grito de victoria Grito de victoria Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Vamos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar A danzar Llenarte de su presencia Su amor es quien nos sustienta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar Oh 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 A danzar Oh 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 A danzar Yo quiero ver a todos avanzando en ese lugar Grite Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Alguien que levante las manos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Todo lo que respire a la vez Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida danzar, a danzar Delante de su presencia Su amor es quien no lo sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó ¡A danzar! ¡A danzar! ¡A danzar! Aquí en la generación que no tiene miedo de buscar a Dios Apasionados por Cristo que aman su gloria, que busca su opción Que no van a cambiar Y su meta es el radical No están de acuerdo con nadie en el mundo que quiera cambiar su moral Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar A Cristo adoramos, no importa a quien hable porque somos radicales Que nos digan que loco están, sus acciones son anormales Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos re timidos Saltando, gozando, vamos celebrando el que resucitó Se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza Que celebre y con júbilo danza Alza tus manos arriba, bien arriba es su amor Lo que celebramos, somos uno, somos su pueblo Y juntos vamos a danzar, delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar, a Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar, a danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar Grito de júbilo 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 Mi salvo soy, mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú, me hiciste libre en una cruz Te exaltaré, mi noche adoraré Porque un libre soy en ti, eres todo mi vivir Las cadenas fueron rotas, es un hombre, yo he vencido Libre soy, libre soy ¿Cuánto soy? Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar Que libre soy ¡Cuánto soy libre! Salvo soy, mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú, me hiciste libre en una cruz Te exaltaré, mi día y noche adoraré Porque libre soy en ti, eres todo mi vivir ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre, yo he vencido Libre soy Todo el que sea libre, todo el que sea libre hoy Libre soy Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar Que libre soy ¡Oh, oh, 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 oh! Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar Que libre soy Que libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre, 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 sobre libre Libre, 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 sobre libre Las cadenas fueron rotas En su nombre Quién ha sido Libres hoy Cuántos libres hoy Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Hoy puedo gritar Que libre soy Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Hoy puedo gritar Que libre soy Yeah, somos libres, somos libres Porque sabes qué, no fuiste tú ni tu madre Que decidieron que estuvieras aquí Él te llamó, te seleccionó, te miró Te dio por profeta a las naciones A quién podré engañar Cómo podré esconder La falta que me haces Dios Por más que hago el bien Sé bien que no estoy bien Siento un vacío en mi corazón Cuántas veces me has llamado Y mil veces te he ignorado Tu amor no se ha cansado Esperas por mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder La falta que me haces? La falta que me haces Dios Tu amor no se ha ignorado Tu amor no se ha cansado Tu amor no se ha cansado Esperas por mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Jesús Tú me llamas y aquí estoy Tú me elegís y aquí estoy Me rescatás y aquí estoy Toma mi corazón Tú me llamás y aquí estoy Tú me elegís y aquí estoy Me rescatás y aquí estoy Me rescatás y aquí estoy Me rescatás y aquí estoy Porque su amor es cariñoso y me perseguirá Y yo soy tu hernia Perdóname Señor Jesús 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 Señor, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí, de mí, sé que esperas más de mí. Por más que trato de esconder la falta que me haces, estoy aquí, estoy aquí, perdóname, perdóname. Hoy quiero que levante la mano, todo aquel que hoy quiera reconciliarse con Dios. Que diga como dice esta canción, ya no puedo correr más, ya no puedo caminar más, si tu presencia no va conmigo. Repita conmigo, Señor Jesús. Fuiste tú quien me eligió. Y sé que tienes planes para mí, grandes cosas para mí. Perdóname Señor, sé que esperas más de 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 mí. Espíritu Santo Estoy aquí Elo Estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón sediento Que espera beber de ti Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucita a los muertos Se sanen enfermos por tu poder Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo Devuélvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, 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 si eres el lugar Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, se salen enfermos Por tu poder Queremos de ti, llenarnos de ti Espíritu Santo, derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 si eres el lugar Señor, acércate Transformame, quebrantame, restaúbrame Oh, vivifícame, libertame, envuélveme Reposa sobre mí Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti Él se mueve sobre el caos en tu vida Sobre todo el quebrantamiento en ti Y al hablar pasas de muerte a fin Ven, 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 es que no puedo ya vivir sin tu presencia Oh, te necesito Señor, te necesito Señor Te necesito Señor, llenarme Transforma-me, confío en ti Vamos Ven, ven, ven Ven Oh, ven Molota-me, molota-me, molota-me Molota-me, molota-me Estoy aquí, desesperado por ti Díselo Con un corazón sediento Espera, bebé De ti ya no voy Señor, ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor, ven Señor Ven Dale ese aplauso en Rey de Reyes Señor de Señor, Él es bueno Él es bueno Tú sí que conoces mi realidad, mi debilidad Mi condición, mi fragilidad Tú me escudriñas sin complejidad Guías mi ser hacia la santidad Me haces caminar en justicia y verdad A distinguir entre bien y maldad Eres tú quien refrendas mi carnalidad Lo sé Elegiste mi cuerpo como tu morada Lo que para nada merezco Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación No has venido solo a consolarme No has venido solo a bautizarme Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emoción Es para ganar a mi generación Ven a rebosar mi corazón Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad En tu verdad Diríjeme Diríjeme Respáldame Pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles Quiero más de ti Ahora en este momento en seguida Quiero que el mundo te vea y te escuche Y todo lo que haga y diga Si yo soy tu templo Que mi lámpara esté encendida Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida Amén Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad El Espíritu del Señor está sobre mí En tu verdad Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu presencia Espíritu Santo lléname En este lugar En este lugar consolador Consolador Abrázame En este lugar consolador Abrázame Del hell De allá Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo Quiero ser Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así que solo dependo de mí Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame, si me he despreocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy en mí, si ya no pienso en ti Y ves que no soy en mí mismo al hablar Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame, Dios háblame Muchos han olvidado que la gloria es para ti Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir No seguir Háblame, no me dejes continuar Háblame, háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame, no me dejes continuar Háblame, háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Háblame, oh, Dios háblame Si estoy equivocado, Dios Si he cambiado delante de ti, Dios Si mi corazón se ha apartado En algún momento Solo háblame Solo háblame 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 Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucita a los muertos, se sane y enfermos por tu poder Queremos de ti, llenarnos de ti Espíritu Santo devuélvenos en ti Derrama tu gloria, esperamos por ti Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 tienes el lugar Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 tienes el lugar Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucita a los muertos, se sane y enfermos por tu poder Queremos de ti, llenarnos de ti Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 llenes el lugar Señor, acércate Transformame, quebrantame, restáuname Oh, vivifícame, libertame, envuélveme Reposa sobre mí Cuando el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti Él se mueve sobre el caos en tu vida Sobre todo el quebrantamiento en ti Y al hablar pasas de muerte a vida Ven, 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 es que no puedo ya vivir sin tu presencia Te necesito, Señor Te necesito, Señor Lléname, transformame, confío en ti Ven, 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 Espíritu Santo Es que no puedo ya vivir sin tu presencia Te necesito Señor, lléname, transformame, confío en Ti Oh, fe, 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 oh, fe Oh, llena, 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 lléname Estoy aquí, desesperado por Ti Díselo 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 Con un corazón sediento Espera, bebé De Ti Ya no voy Señor Ven 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 Señor Dale ese aplauso en Rey de Reyes Y Señor de Señor, Él es bueno Él es bueno